En alerta se encuentra el municipio de Aguachica en el departamento del Cesar por el reporte de 53 casos de dengue en lo que más del año, además del reporte de la muerte de dos niños de 5 y 7 años. La comunidad exige fumigación y campañas de prevención. El primer deceso fue un niño de 7 años y dos semanas después, el pasado 1 de marzo, falleció una menor de 5 años residente en el barrio Villamare, luego de estar hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos de la clínica San Luis de Bucaramanga, a donde fue remitida el 27 de febrero desde el Hospital Regional de Aguachica. Sin embargo, hasta la fecha las autoridades de salud no se han pronunciado al respecto. Emerson Prado, coordinador de salud pública de Aguachica, a través de la Secretaría de Salud Local, dijo que se están ejecutando acciones de control para mitigar la propagación de esta enfermedad. Se están realizando visitas a las residencias donde se están presentando los casos de dengue. También se promueven charlas de prevención y promoción sobre las medidas para prevenir el dengue. Según el Boletín del Instituto Nacional de Salud, Semanas Epidemiológicas 01 a 07 de 2021, en el Departamento del Cesar se reportan 142 casos de dengue.